Son unos huevos revueltos al estilo chino, llevan tomate, arroz y huevos y diréis, eso chino, algo más llevará. Sí, pero poquita cosa, os va a sorprender esta receta. Fijaos, venid por aquí, tenemos dos dientes de ajo, tenemos una cebolleta en la parte de abajo, porque la parte de arriba como siempre la utilizaremos para rematar el plato y tenemos unos tomáticos pera bien maduros. Si no es temporada de tomate, pues lo que tenemos que hacer es coger tomate en conserva, no pasa nada. Por aquí, unos cuantos huevos de gallina feliz, concretamente media docena, un poquito de maicena, aceite de sésamo, utilizaremos muy poquito, no todo el que hay ahí, y salsa de soja. Además, el tallo de la cebolleta, como os he dicho para rematar, y arroz de grano largo para acompañar. Y el sabor de estos huevos recuerda muchísimo, muchísimo a un arroz a la cubana. Fíjate tú qué cosas, la primera vez que los probé digo, anda, este sabor me es familiar, arroz a la cubana, claro. Hay arroz, hay huevo, hay tomate, arroz a la cubana, un poquito de diferente, eso sí. Primero de todo, lo que vamos a hacer es pelar los huevos, perdón, pelar los huevos, pelar los tomates. Estoy finito, ¿eh? ¿Sabéis cuándo me pasa esto? Cuando la receta es muy rica. Me entra el ansia y mi mente no carbura. Vamos a pelar los tomáticos. Sé que hay cuchillos para pelar tomates, pero la verdad, a mí me cuesta mucho esfuerzo. Me parece que hay una manera mucho más sencilla y es la siguiente. Con el tomate, cogemos, le hacemos una crucecita, me imagino, que habréis visto esto un millón de veces. Pero por si acaso, algún querubino o querubina se está enganchando a la pera limonera por primera vez y no sabe cómo pelar un tomate y le da rabia comer tomates con la piel, porque la textura en alguna receta sí que es cierto que molesta. Cuando los sofríes, como vamos a hacer aquí, se queda el pellejo por ahí. Si es para comer ensalada, a mí no me molesta en absoluto, ¿eh? Pues lo que hacemos es una crucecita, tal que así. Tenemos agua hirviendo. No hace falta ni sal ni nada, simplemente agua hirviendo. Le vamos a meter el turbo y depositamos los tomáticos. Tienen que estar ahí el tiempo necesario para ver que la cruz que hemos hecho en la piel se empieza a contraer. Y en ese momento los sacaremos a agua. Si van a ser para una salsa fría, para una ensalada, porque no te gusta la piel del tomate, pues entonces hay que sacarlo a agua con hielo para que no se cocine y para que se quede bien fresquito, que aquí está el agua hirviendo. Pero si va a ser para un sofrito como lo que vamos a hacer ahora, agua del tiempo nos vale perfectamente. Así que vamos a practicar el noble deporte de la pesca del tomate en agua hirviendo. Ahí está. Y mirad, por aquí empieza a contraerse ligeramente, pero aún necesitamos un poquito más. Gastemos la menor cantidad de electricidad posible, pongamos la tapa, que así hervirá mucho antes. Tiene que ser cuestión de medio minutito. Lo dicho, aquí los vamos a cocinar y no pasa nada porque se queden un poco más blandurrios. Pero en este caso ya los tenemos. Vamos a ver por acá. Mirad, ¿veis esta esquinita de aquí? Se empieza a contraer. A ver, yo que tengo los dedos de amianto, lo puedo hacer así sin quemarme. Pero ¿veis qué fácil sale? Pues ya estaría. Los pasamos aquí para cortar la cocción. Por cierto, los tomates estaban lavados. ¿Por qué? Si al final van agua hirviendo. Porque es que esta agua la vamos a aprovechar. Sí, sí, la vamos a aprovechar. Ya que vamos a tener que cocer arroz. ¡Qué tontería, no! Digo yo, digo yo. Tirar esta agua y poner otra para cocer el arroz. Así que aquí, y a fuego suavecito, vamos a ponerle el arroz de grano largo. Vamos a darle una vueltecita y cocemos ahí mismo el arroz. Chinachana, ¿eh? A fuego lento para que más o menos termine de cocinarse en unos 20-25 minutos. A la par que nuestro sofrito. Y ahora, cogemos el tomatico. Te vienes por aquí relajadamente. Porque la verdad es que es muy sencillo. Vamos a coger un cuenco para tirar las pieles. Si se os ocurre algo en qué aprovecharlas, pues lo hacéis. Y si no, pues mira, porque tiramos una piel de tomate y no va a pasar nada. Pero mira, es que maravilla, ¿eh? Es que es súper gustosico. ¿Veis qué gustico da? Qué cosa más bonita. Vamos a hacer otro. Simplemente cogemos de la quinita y estiramos. Ojalá fuese todo en la vida así de fácil. Bueno, perfecto. Tenemos ahí los tomáticos pelados. Que da gloria verlos. Y entonces lo que hay que hacer es eliminar un poco... A mí las pepitas no me molestan en absoluto. Pero sí que nos puede molestar un poquito el agua de los tomates. Entonces los vamos a cortar toscamente, como nos apetezca. En rodajas algunos, en gajos otros, sin comernos la cabeza. Y de lo que se trata es de eliminar el agua. Por eso los tengo puestos así, en un coladorcico. Receta, lo que os digo, es curioso, ¿eh? Hay veces que pruebas una receta de otra parte del mundo y dices... Tomes familiar. Y te das cuenta de que estamos todos mucho más conectados de lo que nos parece. Y esta, que no parece una receta china cuando la pruebas, pues está conectado clarísimamente con el arroz a la cubana. Pero además el de madre. El de toda la vida con la salsica de tomate. El arroz hervido en agua. Que yo que sé, ahora se hace un poco más currado con el plátano macho, con el caldito de ave. Pero este de toda la vida es a lo que saben estos huevos. Vais a ver qué maravilla. Muy bien. Limpiamos un poco la tabla y vamos a estrujar. Esto por acá. Muy bien. Esto también es muy gustoso, amigos. Lo que tenemos que hacer ahora es estrujar el tomatico para ayudarle a sudar un poco. Tomate espera a los mejores para esto, claro. Bueno, si coges un tomatico tipo, no sé, de la huerta de Zaragoza, pues para ensalada es maravilloso. Pero para otra cosa, tiene tanta agua, es tan jugosa y está tan rico. Que para esto, menos. Va a tener mucha merma. Pero esto, en cambio, ya habéis visto, lo abrimos, apretamos. Y la verdad es que nos suelta mucha agua. Y además, esa agua de vegetación del tomatico, no os preocupéis que la vamos a aprovechar. Esta receta también es de aprovechamiento máximo. Esos tomates que ya están un poco tocaicos, para esta receta, amigos. Sí, señor. Estos tan maduritos, tan maduritos. Yo cuando voy a la frutería y veo que están más baratos. Los tomates muy maduros. Que los tomates así más fiesicos. Digo, no, no, de los maduros, vamos. Si estuviesen más caros, esto que no se entere nadie, pagaría por ellos más. Venga. Lo tenemos, porque además es que el tomate donde tiene que madurar es en la mata. Y si no, baja mucho el nivel. Por otra parte, ya veréis. Entonces, vamos a coger los huevicos, los cascamos por acá. Y los ponemos media docena de huevos de gallina campera. Antes decía de gallina feliz. Ahora ya voy a decir de gallina campera. No sé yo si sigue siendo, desde luego, más feliz que la que está en una jaula. Eso no me cabe en la menor duda. Pero vamos a decir de gallina campera. Que no sé si la gallina elegiría estar ahí. Lo dudo. Pero en cualquier caso. Vamos a poner, fijaos, aunque lleve salsa de soja, ponemos una pizquina de sal. Pimienta negra. Como si no hubiese un mañana. Así, mirando a cámara. No sé si conocéis un cocinero, creo que es checoslovaco, que siempre cocina mirando así, con una mirada inquietante. Es un cocinero de redes sociales. No sé si lo habéis visto alguna vez. Y además hace muchas acciones sociales. Es un tío muy majete, sale con mucho famoso y se caracteriza por eso. ¿Imagináis que hago la pera de limonera todo el rato así? Es un poco, da un poco de miedo, ¿eh? Bueno, por aquí la salsa de soja y esto es aceite de sésamo. Es muy potente. Cuidado, no os paséis con esto. Hay que poner esto que habéis visto. Y diría, joder, imposible que sepa. Qué exagerado eres. Que no, que no. Que si no, toda la tarde, lo que no te repita el ajo, te va a repetir esto. Así que vamos a ver una batida. Vamos a dar una batida al más puro estilo madre española con nuestro tenedor cico. En China lo hacen con palillos. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Batimos. Y nos vamos a marcar unos huevos revueltos espectaculares. Vamos a hacer una cosa que hacen los asiáticos y que nosotros no solemos hacer, que es añadir el aceite de oliva virgen extra. Bueno, ellos le añaden otro de semillas, neutro. Lo añadimos al huevo en vez de añadir a la sartén, ¿vale? ¿Qué pasará? Pues que quedará integrado. Va a pasar exactamente lo mismo, pero ojo, que tiene su aquel, ¿eh? Ponemos directamente en la cazuela a fuego muy fuerte y vamos a dejar que cuaje ligeramente. Hay que intentar dejar los jugosicos, ¿vale? Pero no pasa nada porque luego los vamos a sofreír, a estofar con los tomates, con lo cual van a chupar bastante jugo. Mirad, cuando ya empiezan a cuajar, rascando muy bien las paredes y el fondo de la cazuela con la lengua pastelera o con una herramienta de madera, también nos valdría. Vamos cuajando los huevos. Y hasta que no queden completamente cuajaditos, no los sacamos aquí. Y como estamos de aprovechamiento máximo, en esta misma cazuela es donde vamos a hacer los tomaticos. Los tenemos listos. Fijaos qué auténtica maravilla. Bueno, estaría para comer así, sería una cena fantástica, pero los vamos a reservar. Imaginaos que esto es la carne. La hemos dorado y lo que hacemos cuando vamos a pochar los vegetales es retirarlo, ¿no? Pues con esto hacemos exactamente lo mismo. Volvemos a poner al fuego. Fuego máximo. A tutiplén. Tiramos una vez más, que esta es la licencia que nos hemos permitido en la receta, de aceite de oliva virgen extra. Teniendo aceite de oliva virgen extra, lo siento mucho, pero es nuestra primera opción. A pesar del pepinazo que ha metido, pero ya habéis visto, si lo sabes aprovechar, y yo que sé. Pues igual para las frituras no te lo puedes permitir, pero para poner un poquito en un pochado, para adelante. Para eso sí que podemos, hombre. Que si lo hacemos bien, una garrafa de 5 litros te puede durar mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Depende de cuántos seáis en casa, claro está. Vale. Ponemos por aquí la cebolla y el ajo. Vamos a dejar que se dore. Un poquito de sal. Podéis usar sal o salsa de soja, no importa, ¿eh? Un poquito de pimienta negra. Y no vamos a hacer un sofrito caramelizado, tipo español. Simplemente con que se dore un poquito la cebolla y el ajo, que eso ya está sucediendo, nos vale. Cogemos los tomates, escurrimos un poquito más su agua y para adentro que van. Así, en tacos gordos. Esto para acá. Además, os he dicho, emplearemos el agua de los tomates que la tenemos aquí. Pues dicho y hecho, vamos a coger un pelín de maicena, un pelín nada más. Ya habéis visto. Como una cucharada pequeña de estas de café solo. Y disolvemos la maicena en el agua del tomate. Hacemos hincapié, ¿eh? Para que no quede ningún grumo, pero si luego te lo encuentras no va a molar nada. Va a haber un poco de repeluco incluso. Y ahora necesitamos tener un poquito más de paciencia. Pero ojo, que los relojes estaban muy bien sincronizados. El arrocito. Vamos a probar. Perfecto. Me he quemado un poco, pero está perfecto. Lo tenemos listo. Por aquí, sofriendo el tomático y el revuelto ya lo tenemos listo. Estofamos estos cinco minutos. Juntamos y a emplatar. Huevos revueltos chinos. ¿A que no los conocíais? Pues ya está cenada tampoco. Cuando el tomate esté cocinado, incluso cuando haya partes un poco churruscaditas, fijaos qué doradito más bueno, ya lo tenemos listo. Le vamos a recuperar nuestros huevos revueltos así estilo asiático. Los separamos, los rompemos un poquito para que se entremezclen con el tomaito. Vale. Y no acaba ahí la cosa. Lo que vamos a hacer ahora es meter el agua del tomate, esa que habíamos filtrado, con la maicena. Ahora, hay que cocinar esto, muy importante, porque si no nos va a dar esa textura a fécula de maíz o harina cruda. Así que mezclamos un poquito y lo tenemos listo. Un pequeño hervor y chan, 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 de maravilla. Muy bien, vamos al lío. Ahora vamos a coger y vamos a emplatar sobre un lechito de arroz, que lo tenemos ahí listo, nuestros huevos revueltos al estilo asiático. Vamos por acá. El arroz está perfecto. Ponemos esto por acá. Y encima, ese soniquete que oís. Mira, voy a darle un poco de tiempo a que se cocine y así, mientras tanto, cojo la cebolleta y la pico en anillas muy finicas, ya sabéis. Obsesiones que tiene uno. Entre que queda cookie y lo más importante, que el tallo de la cebolleta es una de las cosas más ricas que hay en el mundo, pues para adelante con el tallo de la cebolleta. Y ahora sí que sí, lo tenemos listo. Vámonos a emplatar, sin más dilatación y sin más dilación también. Cogemos por aquí nuestra lengua pastelera y vamos a cubrir el arroz de esta maravillosa y marciana mezcla. A base de tomate, cebolla, ajo y huevos revueltos. Sed generosos con la cantidad y lo tenemos listo. Bueno, no, que nos falta un poquito de sésamo y el tallo de cebolleta. Presupuesto del plato, irrisorio, gusto máximo, insuperapla. No dejéis de hacerlo, huevos revueltos al estilo asiático, con tomatito y tal. Muy ricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!